La batalla de Caramobo es y será por siempre nuestro símbolo de lucha militar más memorable, donde pueblo y soldados se unieron para derrotar al enemigo realista de la corona española, a aquel 24 de junio de 1821, fecha que quedó inmortalizada en nuestra gesta libertadora. Al cumplirse 200 años en nuestra gesta más heroica, hoy Venezuela respira aires de libertad y de soberanía. Nuestro país quiere paz, quiere diálogo, quiere progreso y quiere respeto. En el año bicentenario de la gloriosa batalla de Caramobo, el orgullo patrio es inalcanzable e imperecedero. Nuestros héroes y heroínas, comandados por el libertador Simón Bolívar, lo dieron todo por nuestra independencia, para hacernos libres y soberanos. Caramobo, somos todos.